Hola, soy Jesús Pérez Yrigoyen y hoy te voy a compartir las tres herramientas que más utilizo para animar en After Effects de forma rápida. La primera herramienta que más he estado utilizando últimamente ha sido la expresión de loop para poder crear rápido bucles de video. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos aquí un ejemplo. Estoy trabajando una publicación para mi Instagram y tengo ya un render 3D que acabo de procesar. Ahora, al darle yo a reproducir, lo que va a suceder es que mi render está diseñado en loop, pero solo dura 4 segundos y mi publicación quiero que dure más tiempo. Una solución rápida a esto es que puedo hacer lo siguiente. Puedo ir a la capa que quiero prolongar, voy a dar un clic derecho, voy a ir a la opción de tiempo y voy a ir a la opción de ajuste de tiempo, Enable Time Remapping. Al momento de darle clic, lo que va a suceder es que se va a generar un keyframe al inicio de la línea de tiempo y al final. Y ahora lo que puedo hacer para complementar esto es que puedo ir al cronómetro con mi cursor, dejarlo flotando sobre el cronómetro donde voy a indicar un keyframe y voy a presionar Alt que significaría la alternativa de esta acción. Doy un clic y se va a desplegar un menú en el que yo puedo empezar a escribir expresiones de código. Y lo genial ahora de After Effects 2020 es que cuando yo empiezo a escribir expresión me va a sugerir las expresiones más comunes que ya reconoce After Effects. Entonces yo voy a seleccionar aquí esta expresión que dice el loop out, la selecciono y ahora cuando yo reproduzca mi secuencia de video, voy a darle play, podemos ver que está corriendo la línea de tiempo y al llegar aquí ya se hace un loop, un loop perfecto que repite de el inicio al final indefinidamente. Entonces ahora ya puedo extender la duración de esta animación que hice, puedo estar haciendo un ciclo de caminado, de un personaje, algún logotipo que tenga una animación de entrada y de salida y hacer que esto permanezca a lo largo del tiempo. Ese es el primer hack que les quería presentar. Ahora, vamos a continuar con el tema de las expresiones. Yo quiero que mi UFO no esté únicamente ahí estático con esta rotación que se le agregó ya en la secuencia, sino que quiero también que esté variando su posición, inclusive tal vez la rotación en el eje horizontal. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a irme a posición, voy a presionar P, el atajo para saltar a posición, está el cronómetro y también con alt voy a activar el lenguaje de expresiones. Y ahora lo que voy a hacer es agregar esta expresión que se llama wiggle, que significa en español ondulación. Y para esto yo lo que voy a tener que hacer es agregar dos valores, uno va a indicar las repeticiones a lo largo del tiempo y otro la cantidad de píxeles que se va a estar moviendo la posición. Entonces voy a abrir un paréntesis, voy a colocar ahorita un 4, una coma y un 9 que van a ser mis dos valores y lo voy a cerrar y vamos a ver que ahora al momento de darle play, este se va a estar moviendo indefinidamente y aleatoriamente a lo largo del tiempo. Yo puedo ajustar jugando aquí con los valores, por ejemplo en vez de este 4, si yo lo convierto en 14, vamos a ver que el movimiento es mucho más rápido. Si yo lo cambio por ejemplo a un 2 va a ser más lento, pero puedo cambiar el siguiente número a por ejemplo un 59, lo que va a hacer que el espectro de píxeles de posición sea mayor. Entonces vamos a probar qué tal queda así. Ahora queda mucho mejor, hay algunos movimientos aleatorios y con esto yo puedo empezar a generar movimiento. Esta expresión de wiggle o de rotación, lo genial es que no es exclusiva solo de posición, sino que también la podría agregar inclusive a la rotación o a la escala. Por ejemplo en rotación voy a darle comando R para saltar al menú de rotación, voy a darle Alt y también voy a agregar un wiggle, vamos a agregarle un 2,17 y podemos estar jugando. Entonces con esto es genial porque yo podría empezar a generar en una escena ciertos movimientos y comportamientos aleatorios a través del código sin necesidad de estar yo manualmente generando muchos keyframes. Entonces esto nos va a ahorrar mucho tiempo. Imagínense si quisiéramos hacer una escena con que tengamos una variedad de renders, inclusive aquí dentro del mismo After Effects yo podría cambiarle el color, tal vez con un Hue and Saturation a aplicarlo a mi capa y modificar el color de mi UFO y tener variantes. Y podría esto duplicarlo y hacer todo un ejército de ovnis con diferentes colores, con diferentes comportamientos sin tanto esfuerzo al usar adecuadamente el lenguaje de expresiones. Entonces estos son los hacks que les quería compartir, espero les funcionen y me gustaría mucho conocer el trabajo que están haciendo y cómo lo están aplicando a sus animaciones. Y listo, espero esto les ayude muchísimo y si quieren saber más pueden entrar a mi curso de la animática a la animación, proceso completo que tenemos en Creana. Es un curso súper detallado en donde aprendemos a planear nuestras escenas animadas y dentro de After Effects vamos a empezar a darle vida a las ilustraciones, así como lo hicimos ahorita con este render que ya tenía una secuencia y empezamos a agregarle mucho más movimiento. Los invito a que le echen un ojo y seguimos en contacto.